Baila muchacho Baila muchacho, baila conmigo E se c'è c'è muy caliente E sto in loca, loca por ti Chiero mucho para ti Ai 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 Quanto amore mi dai Ai 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 Sono pazza di te Ai 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 Sento un brivido che Ai 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 Sale dentro di me Ai 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 Esta loca pasión Ai 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 Te regalo mi amor Ai 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 Ennamorada de ti Ai 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 Yo te quiero así Baila muchacho, baila conmigo E se c'è 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 muy caliente E sto in loca, loca por ti Chiero mucho para ti Chiero mucho para ti Ai 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 Quanto amore mi dai Ai 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 Sono pazza di te Ai 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 Sento un brivido que Sento un brivido che Ai 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 Sare dentro di me Ai 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 Esta loca pasión Ai 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 Te regalo mi amor Ai 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 Et enamorada de ti Ai 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 Yo te quiero así Toda la noche a bailar Alli ese ritmo lalgy Latino Toda la noche a bailar Mi amor Ese ritmo sensual Toda la noche a bailar Alli ese ritmo latino Toda la noche a bailar Mi amor Ese ritmo sensual Toda la noche a bailar Allí este ritmo latino, toda la noche a bailar Mi amor, este ritmo sensual, este ritmo sensual Este ritmo sensual